Queremos incorporar las soluciones sociales, ambientales, culturales, educativas en la genética misma, jurídica, sobre las que las empresas funcionamos. Y JITRE mapeó e identificó estas tres, compras públicas, sociedades BIC y marcos institucionales de promoción de la inversión y de los negocios de propósito y de impacto. Las empresas de triple impacto van a tener una mayor visibilidad convirtiéndose en referentes que van a permitir amplificar el impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Quiero destacar esta cumbre como un llamado, como un llamado a una acción conjunta latinoamericana. Y el movimiento B está colaborando con muchos en espacios de construcción de diálogo con estos nuevos actores. Entonces, fíjate, yo creo que estas ideas de colaboración, de visión sistémica, de innovación social son fundamentales para ir caminando con los problemas que el mundo va teniendo. Pero en cada uno de nuestros países latinoamericanos, debemos hacer que nuestros gobiernos se sienten que necesitan empresas y inversores para canalizar su capital y su empresa para mejorar las vidas y los planetas. En este punto crítico para la humanidad, necesitamos más empresas que empiezan en esta transformación. Este summit es la fundación donde estamos co-creating la base de la primera latinoamericana de protagonistas de triple impact economic public policies. Gracias por ver el video.